Muy buena elección, muy buenos días, Jessica Portilla, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, acá temón, acá nos están llegando mensajes que dicen que es un re temón. No estamos locas, no estamos locas, solo estamos cansadas y por eso hoy traemos la lavanda. ¡Lavanda! Sí, justito. Justito. Sí, hoy les quiero compartir sobre la lavanda porque me han llegado un montón de personas comentándome sobre las plantas que tienen en la casa, las profundísimas, los arbustos que se hacen porque se hace como un arbustito así redondo cuando está bien crecido, se hace como un poco leñoso, pero sobre todo me llamó mucho la atención de una chica que me comentaba, ay, ¿qué me puedo poner para...? Porque estoy así como angustiada, estoy media triste y estoy como muy estresada, ¿qué me puedo comprar? Tienes una lavanda tremenda en tu casa y no la estás usando. Y cuántas personas, a cuántas personas les pasa eso, ¿no? O sea, que piensan que por ahí necesitan algo externo y muchas veces tienen algo en la casa con lo que pueden acompañarse a transitar una tristeza o un cansancio o una mala digestión. Y lo tienen ahí. Así que es cosa de abrir un poquito los ojos y mirar qué hay en el patio que puedo usar. Encima, la lavanda tiene esto que uno piensa que es una planta aromática, nomás así como, ¿cómo explicarlo? Como de ambiente, ¿no? Que es aromática como para un tecito o aromática como para unas galletitas. Claro. He probado galletitas de lavanda. Sí, tal cual. Es súper versátil esta planta. Yo creo que todas las plantas son versátiles una vez que les conoces la forma de usarlas, ¿no? Pero se pueden usar hasta para comer. Y la lavanda también se puede comer, tal cual. Como dices tú, se puede usar en budines, se puede usar en galletitas, se puede tomar en infusiones. Pero generalmente, como más se conoce, es hacer almohaditas o ponerla en el placar para orientar a las polillas o así como... ¿Ahuyenta las polillas? Sí, el aroma ahuyenta las polillas. Es muy buena. Ah. Es como la naftalina natural. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahuyenta las polillas. Bueno, yo les cuento. La lavanda, en realidad, hay muchas clases de lavanda. Muchísimas. La que yo puse hoy es la lavanda angustifoya porque generalmente es la que encontramos, si por ejemplo vamos a comprar un aceite esencial, generalmente se hace de esa especie de lavanda. Pero ¿cómo la vamos a reconocer? Y ni más ni menos que por sus flores, su color y sobre todo por su aroma. Es súper, súper conquistador el aroma. Se dice que la mejor manera de cosecharla para poder aprovechar sus propiedades al máximo es a media mañana. Porque si lo hacemos más temprano, está como muy con el rocío de la mañana, así como muy mojada y preferentemente que no esté tan húmeda, si es que la vamos a disecar. O tampoco que sea muy después del mediodía porque todas las propiedades que tiene al ser una flor, no como en el caso de todas las otras plantas que hemos hablado, al ser una flor se evaporan muy rápido. Es muy volátil, muy, muy volátil. La mayor cantidad de propiedades las tienen las flores. ¿Y qué sería media mañana? ¿10 de la mañana? ¿11? Claro, antes de media. O sea, en invierno, en invierno sería 11 y media, ponele. Exactamente, sí, sí, sí. Que no le dé un sol muy potente. Se pueden utilizar también las hojas, se pueden usar también para, bueno, de un montón de formas que ahí ya les voy a contar, pero generalmente se utilizan las flores. Por ejemplo, se pueden usar en infusiones, se pueden usar de forma tópica, como siempre decimos, hacer una decocción que no tenga mucho hervor porque se quema al ser una flor, se quema muy pronto y se volatilizan muy rápido sus propiedades. Pero se puede hacer una decocción suavecita y eso, embeber en pañitos y ponérselo en el cuerpo, sirve mucho para los dolores de cabeza cuando estamos así como con la cabeza así que como que te late mucho. Por ejemplo, antes de menstruar, se puede poner acá en las sienes, se puede poner en la coronilla, en la nuca también. No hace falta tener un aceite esencial súper caro ni nada. O sea, simplemente con hacer una infusión o una decocción ya con eso nos aliviamos un montón. Es muy analgésica, muy sedante, pero es un sedante suave, no es de esas plantitas como otras que hay que te la tomas y te da sueño. No, esta es como para volver a la calma, para volver a tu equilibrio, para volver a tu paz, una tranquilidad suave. A tu paz. Qué lindo. A mí me encanta. Me encanta el aroma de la lavanda. Y esto, por ejemplo, ¿se puede desahumar con lavanda? Se puede desahumar. El desahumo de lavanda es riquísimo también. Es muy agradable el humo y también, o sea, tiene las mismas propiedades. Te vuelve a la claridad mental, ¿no? A nivel mental y a nivel emocional es como que te despeja muchísimo la cabeza. Así que, bueno, por sus propiedades ansiolíticas, antiespasmódicas, también es muy digestiva. O sea, que si nos tomamos después de comer un tecito, así como a media tarde, en la merienda. ¿Con cuántas flores? Generalmente siempre la medida ideal es la de nuestra palma de la mano, que es lo que entra en tu palma de la mano en una taza. Pero, si te parece muy fuerte, porque tiene mucho perfume, puedes ir empezando por ahí con una o dos florcitas. Ahí va. Y viendo cómo te cae, si te gusta, no te gusta, lo puedes combinar con té negro, con hebras de té negro. Queda muy rico. Es muy, muy, muy sabroso el tecito de la infusión de lavanda. Pero, además, es muy compañera en temas ginecológicos. Si estamos con menstruaciones muy dolorosas, una infusión de lavanda es hermosísima, porque es como que te abraza con todo el corazón. Esta plantita es muy, muy, como muy mamá esta plantita. Tiene como esa cuestión así muy de abrazar, de sana, sana. También sirve mucho para los desbalances hormonales, o sea, que acompaña mucho la plenipausia también. Entonces, tiene como muchas, muchas propiedades, pero es cuestión de ir y en lugar de solamente mirarla, que también hace muy bien mirarla, usarla. Usarla porque está ahí para eso. Entonces, aprovechémosla. Y para la gente que tiene los tremendos arbustos de la casa, en el patio, yo ya les aviso que si están por ahí, medio fuera de la reja, seguro que yo ya me robé impunemente algún pedacito. ¿Qué? Recién nombraste una palabra que es plenipausia. ¿Qué es? La plenipausia es lo que generalmente se conoce como menopausia, pero es como también reivindicando un poco el nombre, que no es perder algo, no es dejar de ser mujer, no es dejar de servir como mujer, sino llegar a la plenitud, a la plenipausia. A la plenipausia. Muy buena. Me encantó. Me encantó la flor que nos has traído hoy. ¿Queda algo más para compartir de esta flor? ¿Tiene algún postdata, un extra, un bonus track? No, solamente que, por ejemplo, de forma tópica ayuda mucho a desinflamar heridas. O sea, por ejemplo, con algunos niñes, si se caen y se pegan un golpazo y que queda así como el chichón, o que nosotros también estamos así como medios apurados por el estrés, es infusión para nosotros, para los niñes, por ahí preferentemente infusiones no. Aunque esta plantita es como bastante suave, así que es bastante aceptable para cualquier persona. Pero para los niñes, para ese tipo de heridas, un pañito bien embebido con una decocción de lavanda y va a bajar mucho la inflamación, porque además ayuda mucho a recircular la sangre. Entonces, además va a ayudar a que no queden moretones. ¿No querés recordar qué es decocción? La decocción es cuando el agua hierve. A diferencia de las infusiones, el agua no tiene que hervir. Tiene que estar a punto de hervor, como si fuera como para el mate. Ajá. Pero la decocción, sí, hay que ponerla en una ollita y dejarla hervir un par de minutos, nada más, en el caso de la lavanda, junto con sus hojas. Bien. Jessy, muchísimas gracias, uno, por la música de hoy, tremenda música de los 80. Escuché que hay un par de lentos también, así que ahí estoy esperando a que lleguen. Tremendo el tema de recién, tremenda la columna, así que nos vemos la semana que viene, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ir a escuchar un poco de música también que eligió nuestra compañera Jessy y enseguida volvemos.